Muy buenas guapísimas, atención porque Marta Riesgo traspasa todos los límites machacando a Olga Moreno, claro, aprovechándose de que nuestra querida Olga se fue para Honduras achacándole de que tanto Rocío como David no son sus hijos y por lo cual no tendría que haber hecho ciertas intervenciones hace añares ya mucho antes del documental de Rocío Carrasco vamos a escuchar porque Belén Esteban nuevamente da la cara por Olga no, hoy Belén Esteban se ha pasado, la verdad, chapó, por lo menos hoy defendiendo a Olga vamos a escucharlo porque Marta Riesgo como siempre dice literalmente que tanto Rocío como David no son sus hijos y por lo cual no tenían ningún derecho a hablar bueno, tendría que coger el teléfono y llamar a Rocío Carrasco que en estos momentos debe estar en la misa de la mítica María Teresa Campos y decirle, bueno, llama a tus hijos porque ya que la otra no es la madre bueno, entonces llámalos tú, que eres millonaria y no les pasa ni la pensión de alimentos vamos a escucharlo que digo que bueno, Marta Belén bueno, bueno, tú Marta yo recuerdo un deluxe cuando pasó lo de Rocío Carrasco tú ibas en contra de Rocío pero y esto que tiene que ver ahora recapacitado mira, no te quito razón en lo de Olga porque es verdad que yo me creía que no ha gustado la tele pero llevas razón que ella últimamente, pero como que la costaba ir pero Marta pero la costaba ir, a lo mejor un día te puede costar pero Marta, que tú es verdad que dices que has tomado en tu vida de lo cual yo me alegro pero Marta, todos hemos hecho cosas mal, todos pero yo lo que sí te puedo decir es una cosa esa casa, aparte de las exclusivas que hacía Antonio David por detrás esa casa la ha sacado adelante Olga y ahora te voy a decir yo eso es lo que yo creo y ahora yo te voy a decir esa casa la ha sacado adelante Olga con la tienda, currándoselo recordad que Analuque, Evelyn y otras amigas eran modelos de la tienda y a Olga le iba muy bien porque también Antonio David estaba medio esposado de manos porque sí podía hacer alguna portada de revista o algún trabajo para la televisión pero tenía prácticamente todo confiscado por la nefasta de Rocío Carrasco vamos a seguir escuchando porque es increíble lo de lo de la lianta de Marta Resco ayer por la noche fue a fastidiar a Olga Moreno al aeropuerto y ahora le dice que sus hijos del corazón no son sus hijos voy a decir otra como persona que he estado ahí metida y que ha visto las cosas yo creo a ti te parecerá muy bien pero yo creo que es horrible que una persona se siente en un plato hablando de unos hijos que no son suyos lo que la permitía tú es lo que la permitía tú es pero y eso me quita a mí la razón no, entonces él se quejaba él se quejaba a eso yo lo que sé es pero cuando iba de la manita no, pero él se quejaba por detrás yo te digo lo que yo sé ahora es que yo no se quejaba porque yo le doy a David el que me creo es el que está detrás él se quejaba de hay que ver de la ceoga yo cuando he hablado esto abiertamente se lo he dicho a la cara que ya sabéis como soy yo a él él me decía que no le gustaron ciertas actitudes pero si él es el primer él estaba en Gran Hermano VIP que creo que ahora lo va a decir Kiko Hernández o sea si Antonio VIP no sabía lo que pasó cuando pasó ahora si Antonio VIP se extrañó de lo que pudo decir o no decir Olga a ver Antonio VIP estaba encerrado por lo cual Olga dijo lo que sentía en ese momento además recordad que Telecinco en ese momento no era el Telecinco de ahora Jorge Javier Vázquez no era el Jorge Javier Vázquez de ahora no no eran fanáticos de Rocío Carrasco y creo que Olga eh tontamente hay que decirlo confió un poco en Telecinco y tal vez dijo algunas cosas que no tendría que haber dicho como que Rocío Carrasco no pagaba las facturas que lo pagaba ella etcétera etcétera pero a ver Olga mintió diciendo que Rocío Carrasco no pagaba y que ella sí no no ha mentido no ha mentido incluso creo que estuvieron en un juicio por culpa de eso y Olga Moreno salió victoriosa en la justicia así que yo no sé que se inventa Marta Resco sin ningún lugar a dudas está buscando mugre porque Olga se fue en Duras y no le dio ni 5 de bolilla pero sinceramente esto es bochornoso y por supuesto desde aquí vamos a hablar sabéis que no pido esto muy seguido pero dale like compartid el vídeo porque esto lo tiene que ver más gente Marta Resco es una ridícula está atacando por detrás en 2021 cuando Olga se fue a Honduras la atacaba en el programa Ana Rosa 2024 Olga se va a Honduras y la ataca en el canal cuiki de Sálvame bochornoso todo os estaré leyendo en la caja de los comentarios y que tengáis una excelente noche y